Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchas por Instagram y eso. Y es sobre qué hacer cuando estás aburrida en casa, que no sabes qué hacer, que te come la casa. Así que bueno, yo os voy a enseñar unas cositas que yo hago cuando me aburro. No sé qué hacer, estoy ahí fatal. Pero bueno, no tengo mucho tiempo para aburrirme ahora mismo, pero os voy a decir las cosas que yo hago cuando me aburría o cuando ahora, de vez en cuando, tengo tiempo de aburrirme. Así que bueno, nada, si os interesa, pues quedaros a verlo. Una de las cosas que hago cuando estoy aburrida es buscar manualidades por internet. Casi siempre DIYs de decoración. Y aunque no lo haga, me pongo simplemente a ver. Si tengo más tiempo y tengo los materiales, pues sí que es verdad que me pongo a hacerlos. Pero es que me relaja un montón y me entretengo muchísimo viendo vídeos así. Otra cosa que hago un montón es ver películas o series, sobre todo series. Mi favorita de todos los tiempos es Los hombres de Paco, lo sabéis, pero últimamente he visto Perdidos y me ha flipado. He visto la de Por 13 razones también. Ahora estoy viendo Las chicas del cable. Una de mis favoritas también es Stranger Things, que espero que salga la segunda temporada pronto. Y es que me encanta ver series. Otra de las cosas que más hago cuando estoy aburrida es hacer recetas de cocina. Porque la verdad que no cocino mucho, pero sí que me gusta bastante. Y últimamente me estoy aficionando a hacer batidos. Os voy a dejar en una tarjetita el batido de unicornio que hice del Starbucks. Pero normalmente, últimamente me hago batidos de fresa y yogur griego y tal. Así que si queréis la receta en el canal os la haré prontito. Así como varios batidos que me encantan. Y es que de verdad están súper ricos, fácil y guay. Súper guay de hacer, la verdad. Además me gusta un montón hacérmelos cuando estoy viendo alguna serie o algo así. O simplemente me cojo un libro y mientras estoy leyendo me lo tomo. Porque de verdad está súper rico. O sea, lo tengo que hacer porque está muy, muy bueno. También lo que hago cuando estoy aburrida es ver peinados en YouTube. Porque así me inspira y me da ideas para peinarme diferente los distintos días de la semana. Porque siempre voy igual. El fin de semana sí que no un poco más. Pero así pues lo intento hacer también el peinado y me gusta. Esto es una cosa de las que más me gusta hacer. Me encanta colorear mandalas. Tengo un montón de libros de estos. Y además de que relajan un montón. No sé, yo me pongo la música y me lo paso súper bien. Porque es que además los diseños que tengo son súper chulos. Estos libros de aquí me los compré por Aliexpress. Y es que es una manera súper guay de entretenerte. Y de tener muchísima creatividad pintando. Yo soy una aficionada total de la música. Y en Spotify me encanta crear listas de música. Por ejemplo, tengo esa de la de hoy se sale a full. Ahí tengo toda la música que yo escucho cuando me apetece motivarme más para salir. Luego tengo otra lista de trap. Tengo un montón. Y cuando estoy aburrida pues voy en el radar de novedades buscando canciones nuevas. Y las voy añadiendo a mis listas. Y la verdad que súper bien. Mi usuario es anamaría2772 por si me queréis buscar. Pero es que en serio, me gusta muchísimo crear listas nuevas. Porque la música es algo que realmente me apasiona y me encanta. Bueno, hacer ejercicio es una de las mejores cosas que podéis hacer cuando estáis aburridos. Yo la verdad que me tengo que poner en serio. De verdad, me tengo que poner en serio. Y muchas veces hago gag, glúteos abdominales y piernas. Y es una manera de pues pasarlo bien, haciendo ejercicio y no aburrirte. Como veis tengo millones de pintauñas. Es muy difícil elegir cuál ponerme. Pero lo que podéis hacer cuando estáis aburridos es haceros diseños en las uñas. También pues simplemente recortarlas, limarlas, cuidarlas, mimarlas. Y pues es algo que podéis hacer por vosotras mismas y para estar más guapas cuando estéis aburridas. ¿Qué mejor manera de no aburrirte que leer un libro, por favor? O sea, para mí es indispensable. Yo adoro el género negro, el género de misterio. Y amo a Agatha Christie. O sea, Agatha Christie me apasiona. Me encanta mucho. Y de verdad os recomiendo libros y novelas de misterio. Y si sabéis alguno que de verdad os haya gustado, dejádmelo abajo en comentarios porque os lo agradeceré muchísimo. Algo que me gusta mucho hacer es hacerme fotos en casa. Como por ejemplo, esta primera que veis aquí me la hice en mi casa, en la pared simplemente. O por ejemplo, esta de aquí en el espejo. Esta de aquí también me la hice yo en casa. Esto también. Entonces muchas veces cuando estoy aburrida y tal, cojo y me maquillo, me visto y me pongo a hacerme fotos. Por ejemplo, esta también. Esta, esta. Así que, bueno, os lo recomiendo porque a mí me funciona mucho contra el aburrimiento. Además que pues tardas tiempo en arreglarte, en tal. Por ejemplo, esta también. Esta. Y no sé, la verdad que pues me gusta mucho y eso es una manera pues de divertirte. Y luego pues puedes utilizar las fotos para tu Instagram y todo. Y por último, una de las cosas que adoro hacer es decorar la agenda. Yo tengo esta de Mr. Wonderful y es que me motiva un montón a la hora de escribir. La tengo toda llena de cosas. Y de verdad que os recomiendo que os compráis una que os motive, os escribáis frases de superación, de motivación. Y pues eso, además apunto todo lo que tengo que hacer para que no se me olvide. Y me gusta mucho decorarla cuando esté aburrida. Bueno ratoncillos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Dejadme abajo en comentarios si queréis ver otro tipo de vídeos o lo que sea. Yo lo hago, ya sabéis. Y nada, que me alegro muchísimo de todo lo que está pasando y todo. Y que os mando millones de besitos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.